qué tal amigos buen día les traigo un nuevo vídeo en esta ocasión voy a hacer unos tacos de papa con chorizo dorados aquí tengo los ingredientes queso fresco chorizo aguacate rabanitos tortillas tomates crema lechuga cinco papas cebolla esta la voy a usar para colocarla en el queso la voy a revolver con el queso y sal bueno amigos voy a empezar a cortar las papas voy a partir a la mitad para que se cosan las voy a colocar aquí en el agua para poderla servir voy a empezar a picar la lechuga voy a empezar a picar lo voy a poner aquí en este recipiente para enjuagarlo voy a empezar a cortar los rábanos ya tengo las papas cocidas le voy a quitar la cáscara está caliente con cuidado porque no me quiero quemar le voy a tratar de quitar toda la cáscara a las papas lo más que se pueda bueno amigos aquí le voy a quitar la cáscara ahorita regresamos ya le quité la cáscara a las papas ahora la voy a hacer como puré aquí voy a aplastar todas las papas ustedes si les gusta dejar la cáscara se la pueden dejar le voy a agregar aceite aquí al sartén para empezar a dorar el chorizo es aceite de oliva voy a agregar aquí el chorizo voy a agregar el chorizo este porque es tripa lo voy a empezar a despedazar el chorizo para que se empiece a dorar cuando ya esté el chorizo un poco dorado le voy a agregar las papas le voy a agregar la papa aquí al chorizo ya está un poco dorado voy a agregarle poquita sal a las papas lo voy a revolver bueno amigos aquí ya tengo las papas con chorizo ya bien revueltas ahorita ya voy a empezar a preparar los taquitos de papa con chorizo aquí tengo las tortillas que voy a usar para los tacos voy a meterlas al microondas para que se ablande un poco aquí ya tengo las tortillas calientes le voy a agregar aquí papita aquí voy a enrollar los taquitos aquí voy a enrollar otro taquito con wegrueltas para que se abandene un poco ahí 월 , voy a agregar aquí los taquitos en el aceite ya lo tengo caliente con mucho cuidado porque me puedo quemar bueno aquí ya tengo los taquitos dorando ahorita que se doren por ese lado les voy a voltear voy a voltear aquí los taquitos ya se me están dorando una vez que ya estén dorados por este lado ya les puedo voltear sin necesidad de que se vayan a romper con mucho cuidado porque se pueden quemar cuando hagan estos tacos agarraba un bonito color como ven bueno amigos aquí ya tengo los taquitos bien doraditos por los dos lados como ven ya está bien dorados aquí los voy a colocar en el plato ya le apague el sartén para que no se vayan a quemar bueno amigos aquí ya tengo los taquitos dorados voy a agregar lechuga ahora voy a colocar rabanitos le voy a colocar tomate le voy a agregar también queso le voy a agregar la crema aquí voy a agregar el aguacate bueno amigos aquí le voy a agregar salsa hice una salsa de tomatillos verdes aquí le voy a agregar los taquitos de papa con chorizo se miran muy deliciosos muy ricos bueno amigos si les gustó el video suscríbanse a mi canal compartan y denle like hasta la próxima amigos saludos gracias por ver el video gracias por ver el video